hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión traigo el unboxing doble tanto de el mac mini que me acaba de llegar el día de hoy como de el teclado de apple vamos pues hacer el unboxing primero del mac mini para ver que nos trae esta cajita y pues vamos a iniciar propiamente con el unboxing y en la caja nos viene la mac mini por acá esta es la mac mini entramos por acá ahí está la manzanita todo bien y vamos con el desempaquetado de la mac mini bueno pues aquí tenemos el mac mini aquí tenemos las especificaciones la pongo en esta cámara es de 8 gigas de 256 de disco duro y ahí está justo como lo sería visto en todos los unboxing porque ustedes saben bueno al menos yo siempre que encarga un producto no me canso de ver un box en el producto que encargo y justo así lo imaginé y aquí tenemos ya el mac mini levantamos esto que emoción que emoción y aquí lo tenemos desde otro lado para que lo vean y el olorcito de apple que dicen que es muy característico y la verdad si que rico huele esto ya es el mac mini y vamos a dejar un momentito por acá y esto viene en la caja las instrucciones de arranque y de uso y había visto que viene una calcomanía enorme gris y aquí está esta es la calcomanía gris que viene con el empaque vamos a ver qué más tenemos por acá tenemos el cable de corriente de por supuesto la mac mini vamos a dejar esto por acá y mac mini aquí dice mac mini en los dos lados y atrás aquí la manzanita y por supuesto aquí las especificaciones vamos pues ahora a abrir el teclado y ahí vemos el teclado de apple para que lo enseño también ahí está lo que viene siendo su adaptador de usb a alainin para cargarlo el teclado del olorcito de apple ahí está el teclado lo enseño acá también ahí está y junto con el teclado viene lo que viene siendo su adaptador de usb a alainin para cargarlo y también aquí tiene sus especificaciones y no viene calcomanía bueno señores pues esto fue el unboxing del día de hoy muy contento porque ya recibí los productos y obviamente este vídeo lo voy a editar ya en la mac mini para que ustedes lo vean cuídense mucho cuídense mucho cuídense bien cuídense bien cuídense bien con frutas y verduras mi nombre es Gerardo Hernández si no lo has hecho suscríbete activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hagan nuevos vídeos y por supuesto me acompañes en todos y cada uno de mis vídeos comenta aquí abajo que te pareció este unboxing y también dale like a este vídeo me ayuda muchísimo que le des like a este vídeo y nos vemos la próxima cuídense mucho y portense bien